Una retroexcavadora acabando con los árboles, destruyendo los árboles. Pobres árboles. Pobres árboles. ¡Quítate! Dios mío, se llamaba. Dele clavo a la cocina. Uno tras otro va acabando con los árboles. Terminando con esta selva, la reserva forestal. Mire cómo destruye año por uno. La misión es acabarlos todos. Y sobre todo lo que están en las riberas del río. Orillas del río. ¡Muy Dios mío! Siento una lilla. ¡Muy Dios mío! El árbol caído, todos hacen leña. Todo sucede al lado de una escuela que hay aquí. La tarea es acabar con todo. No quede ni rastro de árboles. Alta potencia. Ahora nos viene a destruir a nosotros para que no le estorbemos el paso. Ahora nos viene a destruir a nosotros para que no le estorbemos el paso. Ahora nos viene a destruir a nosotros para que no le estorbemos el paso. Ahora nos viene a destruir a nosotros para que no le estorbemos el paso. Ahora nos viene a destruir a nosotros para que no le estorbemos el paso. Ahora nos viene a destruir a nosotros para que no le estorbemos el paso. ¡Adiós que te guarde el cielo! 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 ¡Vamos! se dispone María Teresa a marcharse del pueblo la hizo hila retro la destrucción continúa aquí la meta de ellos es acabar con todos árboles de pancoger musasias, plátano tineo, macuco jambalo, tapocho cacao guamo, robles me la tiró por encima para que deje de grabarlo la matica de cacao tan preciado que es el cacao como se la lleva se la expropió bastante tanto cultivarla lleva la fruta lleva la pepa lleva la mazorca y ya está La tarea es acabar con todo el bosque. Es cacao, cacao. Tiene otros ángulos. 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 si había, dos días y seis días no? ¡Otra! ¡Otra! ¡Vale! ¡Ale! Lo que quedaba pegamos el tincate. Ajá, ya, ya, ya. Yo me entiendo donde el señor es. Como se llame. Como se llame. Nosotros trabajamos 8 días con dos máquinas. Estamos las 8 y ahora último fuimos los dos días aquí. hay una salita chiquita esta tanqueando primero es que coge fuerte esta la pasa sangre este no es de aquí vaya esta la pasa sangre esta la pasa sangre esto es medio de esto medio medio lo vamos a mandar para el perón y para el chile pongalos así más anchito más anchito hay mucho el mismo ancho que el otro lado coge este hijueputa palo de tonto y el caldo estaba así chiquito así como el caldo de euclides como el caldo de alba así estaba como se saca una rueda y así está como el caldo de yuclides y así está ¡Gracias! 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 Ah, yo tengo que buscarle bien el jugador, cambiándome, que me viene, por favor, ya. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.